...le respeto a sus derechos, tiene que respetar el de los demás. Ese es el problema, por eso que hablo de educación de la sociedad. De educación en valores, de educación en... Pero el hecho de la ilegalidad no genera que no se llegue a un abordaje mejor con relación a esa sustancia? Depende, depende, porque hay sustancias que son demasiado destructivas. Entonces, cada país tiene su realidad. Y cada cual le isla en función de su realidad. Yo siempre digo, yo soy el insolidano en ese sentido. Y yo decía Milton Berizón, el síntoma tiene que ser considerado en el contexto en que se origina. Y los problemas sociales, los problemas de droga, los problemas de emergencia, de tal cosa, tienen que ser considerados en el contexto en que se origina. Nosotros lo vemos con una percepción de que son destructivos para la juventud y son destructivos para la sociedad. Porque, oiga, cuando hay un alcohólico de una familia, cuando hay un alcohólico en la familia, yo tengo un compadre que es una excelente persona, cuando está serena, cuando está sólido. Y una vez me dijo la mujer, en mi casa me dice, necesito que tú me ayudes con Daniel, no Daniel Masaruch, que me ayudes con Daniel. Cada vez que Daniel se emborracha, se orina y reclama. No aguanto más. Y yo pensaba que era mentira. No aguanto más. Una vez íbamos en tren de Santiago de Cuba, para La Habana, porque con millones de músicos músicos, íbamos para Leningrado, a trabajar como una delegación artística cubana. Y mi compadre se empezó a meter su lucha de ron, y amaneció, meao, como decimos nosotros en Cuba, peyorativamente. A usted también dice así, meao, no. Meao, con unas manchas así, y en su palabra, de orina. Un hombre que tenía treinta y pico años militar, del partido, padre de tres muchachos. Entonces, hoy está, que el otro día le dio un descenso con la mujer, hizo una hipoglicemia, y se fue como un rebólico. Entonces, me enteré yo, un rebólico en la jefe, en el ómnibus. Este hombre, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Una hipoglicemia, porque iba en chuta. Y acá no hace pancreatitis, y se está matando, pero él no está consciente, de que está enfermo, desgraciadamente. Él no está consciente, de que está enfermo. Entonces, los hijos son un desastre, los hijos han estado presos, uno por meterle, por poner brazo a un policía, y meterle una oferta a un policía, el otro por arrebatar una cartera, a una turista. Entonces, cuando tu vida, es un desastre, la familia, es un desastre. Y tiene repercusiones sociales, tiene repercusiones familiares, tiene repercusiones psicológicas, y tiene repercusiones fisiológicas, en tu salud. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cada sociedad tiene el derecho a defenderse, y tiene el derecho a establecer lo que estime conveniente. Yo sé que la legalización de la marihuana en Uruguay, eso fue un gran debate nacional, y fue un gran debate en el Congreso. Y su presidente, que es un hombre de izquierda, consideró que sí. Y cuando se aprobó, firmó y sancionó la ley, y ya es ley. Ah, está estableciendo un mecanismo de control, para que la situación no se le vaya. Y si algún día, la situación se le va a Uruguay, de las manos, al gobierno, y ven que la sociedad empieza a fastidiarse, tomará otras medidas, que sean contrarias a esto, porque cada cual evalúa lo que pasa. Pero hay que respetar lo que pasa. La mayoría de los países ven en eso, ven en eso una situación problémica, una situación problémica, hay otros que dicen, que a lo mejor legalizando, tú reduces el costo. Tú reduces el costo. Pero no solo por eso, pasa que las medidas que estaban establecidas, tampoco funcionaban. Entonces se tiene que buscar una nueva alternativa hacia eso. Buscar un manejo con relación a esas nuevas propuestas. Por eso, hijo, te digo, que cada país sabe cuál es su realidad, y tiene que tomar decisiones en función de su realidad. Ese es su contexto.